¿Quién es el dos? ¿Quién es el dos? ¿Quién es el dos? El Indial y estamos en esta mesa que tenemos el agrado de presentar con Martín Cortés, Eduardo Rinesi y Diego Ventivenia. En primer lugar vamos a escuchar a Martín Cortés, doctor en filosofía y en ciencias sociales, magíster en ciencias sociales, licenciado en ciencia política, investigador adjunto del CONICET y del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. El título de su trabajo es Usos de Granchi en América Latina. Hola, ¿ahí se escucha? Bueno, disculpen. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Marcela por la invitación. Yo quería simplemente primero traicionar el título de la ponencia que a las apuradas envíe en algún momento en algún intercambio de mails. Es mucho decir, por un lado es mucho decir Usos de Gramsci en América Latina y por otro está bastante escrito, ya hay tantas cosas sobre Gramsci en América Latina y en Argentina en particular. Así que quería simplemente sugerir algunas cosas en torno del tema de seguir con Gramsci, pero pensar el pequeño asunto del humanismo. Dado el título de la convocatoria general, el problema del Gramsci humanista, digamos, las lecturas argentinas, sí pensar el problema de ciertos trazos de las lecturas argentinas en torno del filón humanista del pensamiento de Gramsci, que es una polémica. Gramsci está normalmente asociado al humanismo, está normalmente asociado a la tradición humanista italiana y al filón humanista del marxismo en términos más generales. Entonces yo quisiera mostrar, de algún modo sugerir algunas lecturas argentinas de Gramsci que toman esa vía, que comienzan, digamos así, por la vía del humanismo, pero que rápidamente por esa misma vía se topan con una serie de problemas en los que, diría rápidamente, quizás todavía estamos. Bueno, como ustedes posiblemente sepan, Gramsci llega muy tempranamente a la Argentina en los años 50, fundamentalmente a través de una recepción interna al Partido Comunista Argentino, en especial en torno a la figura de Héctor Agosti, un intelectual importante del comunismo argentino y también importante en términos generales de la relación con el mundo político-cultural italiano. Y Héctor Agosti anima una serie de emprendimientos vinculados con Gramsci, entre otros las primeras traducciones, y las anima rodeado de una serie de jóvenes promesas del comunismo argentino, que serían después los forjadores de la revista Paso y Presente, José Aricó, Oscar del Barco, Juan Carlos Portantiero, etcétera, que participan de algún modo de esas primeras relecturas de Gramsci, toda esta es una historia bien conocida. Yo lo primero que quisiera decir es que hay una primera lectura muy fuerte del humanismo de Gramsci como justamente una posibilidad de introducir una crítica a la ortodoxia marxista del Partido Comunista Argentino. Esa primera lectura fuertemente humanista, hay una polémica que se da en realidad en la revista teórica, digamos así, teórica o cultural del Partido Comunista Italiano, que es Cuadernos de Cultura, que es una polémica que se inicia de algún modo con un artículo de Oscar del Barco, en 1962, que es un artículo que se llama Notas sobre Gramsci y el problema de la objetividad. Y ese artículo es un artículo en el cual Oscar del Barco se propone discutir fundamentalmente con una cierta, llamémosle así, epistemología o una filosofía que estaría operando detrás de la ortodoxia teórica y política del Partido Comunista Argentino, que es lo que muy rápidamente se puede pensar como formas convencionales de materialismo, digamos así. La discusión es la discusión en torno de la objetividad. Y frente a las tesis clásicas heredadas de cierta epistemología soviética, incluso del propio Lenin, que esgrime el Partido Comunista Argentino, en virtud de las cuales existe una realidad objetiva por fuera del sujeto que la percibe, o dicho en términos más propiamente gramscianos, que la produce. Bueno, Oscar del Barco toma algunas notas de Gramsci, de esos textos que apenas se habían iniciado, su traducción apenas había comenzado, para discutir justamente con estas tesis a partir de una fórmula que después sería muy conocida de Gramsci, que sugiere que el objetivo es lo humanamente subjetivo. Es decir, que la objetividad no es más que la universalidad de una perspectiva subjetiva humana. Es decir, es un... y de allí rápidamente se puede pasar, no vamos a hacerlo, a toda la teoría de la hegemonía de Gramsci. O sea, la objetividad es justamente una producción subjetiva, es una producción humana, que no existe por fuera del acto político de consagrarla. Ese humanismo de Gramsci que está muy sustentado en las tesis sobre Feuerbach de Marx, que es quizás el texto fundamental del marxismo de Gramsci en cierto sentido, y en particular en la segunda tesis, justamente aquella de la producción del mundo a partir de la praxis, es el argumento, digamos así, que Delbarco utiliza para discutir con las tesis del Partido Comunista Argentino, todavía dentro del partido. Esa discusión... eso suscita una serie de respuestas por parte de... lo voy a decir correctamente... la Comisión de Estudios Filosóficos del Partido Comunista Argentino toma cartas en el asunto y responde de un modo muy rotundo a las tesis de... a la desviación subjetivista, dicho concretamente de Delbarco, y sugiere una retractación, una autocrítica, etcétera, que será lo que luego, junto con la publicación del primer número de la revista Paso del Presente y una serie de polémicas, terminará en la expulsión del partido de Delbarco, de Aricó, de Portantiero y de muchos otros. Pero no me interesaba tanto las aventuras o las desventuras de la relación entre estos jóvenes gramscianos y el Partido Comunista Argentino como los problemas en torno del humanismo de Gramsci ahí, ¿no? El humanismo ahí es una clave para la crítica de la ortodoxia. Y la crítica de la ortodoxia es la crítica, por un lado, de toda una historia política, de toda una densa historia política, pero es también la crítica de la tesis justamente de la existencia, de la realidad por fuera de la percepción del sujeto, que es un viejo problema del marxismo, que va mucho más allá de... y en el cual Gramsci en realidad tiene una posición, yo diría, más bien excepcional. Y la propia entrada por el humanismo para realizar esta crítica, rápidamente, en paso y presente, está mezclada con muchas otras cosas, con muchas otras cosas vinculadas con el mundo italiano, y esto me interesaba también aquí, en estas jornadas, subrayarlo. Yo diría que esa pasión humanista, subjetivista, que aparece como réplica a la ortodoxia comunista, es el único momento verdaderamente humanista de la recepción de Gramsci en Argentina. Es el único momento solo humanista. Después Gramsci está cruzado con muchas otras cosas, y hay una serie de relecturas de Gramsci que mezclan ya el humanismo con otro tipo de filones, con otro tipo de discusiones. Muchas, en el caso de Paso y presente, vienen también del mundo... de la discusión teórica, filosófica y comunista italiana. De hecho, si uno mira el primer número de la revista Paso y presente, que es en 1963, y la revista tiene obviamente un nombre gramsciano, no es una revista evidentemente gramsciana, porque así llamaba Gramsci a parte de sus notas en los cuadernos de la cárcel, porque esa es la inspiración explícita que la revista tiene, pero sin embargo es una revista que es mucho más que gramsciana, incluso en la lectura de la discusión filosófica italiana. El primer número de la revista traduce, casi en simultáneo, traduce un debate que se da en la revista comunista italiana Rinaschita, un año antes, un debate entre filósofos italianos, en torno de, centralmente, no directamente el problema del humanismo en Gramsci, pero lateralmente sí, es una discusión en torno de la relación entre Marx y Hegel y en torno del estatuto, digamos así, de la contradicción, del estatuto filosófico o epistemológico de la contradicción en el marxismo, es decir, la objetividad o no de la contradicción. Y esta es una discusión que de fondo es una discusión sobre la lectura de Gramsci, porque es una discusión sobre la otra palabrita que va pegada al humanismo gramsciano, que tiene un recorrido mayor en las discusiones argentinas también, pero también italianas, que es la palabra historicismo. Es una discusión sobre la lectura historicista de Gramsci en Italia, y a partir de una toma de distancia por parte de algunas figuras de la filosofía, de la zona comunista, de la filosofía italiana, respecto del historicismo gramsciano, una pregunta por los modos de leer a Marx, es decir, si Marx tenía que ser leído a través de Gramsci en términos de una recomposición del problema de la historia italiana, de una recomposición del problema de la unidad en Italia, o si había que ir, y eso traía consigo un pensamiento en torno de lo nacional popular, que es fundamentalmente el Gramsci que llega fuertemente en ese contexto, y después también. O si había que, de algún modo, salir o introducir una diferencia, una crítica respecto de ese Gramsci historicista, y volver a una lectura de Marx, una lectura de Marx que permitiera analizar las grandes transformaciones del desarrollo capitalista en Italia a partir de los años 50-60. Ese otro filón de la discusión comunista italiana también está en paso de presente, que es todo lo que de algún modo sale de lo que se llamaba el del avolpismo, o sea, de Galvano de la Volpe y sus discípulos, que contra la tradición gramsciana plantean una lectura, una especie de retorno a Marx, y parte de retorno a Marx y de foco en el problema de la clase trabajadora, no tanto en el problema del pueblo, no tanto en el problema de la discusión de la nación y del pueblo italiano, sino en el problema de la clase. Y ahí surge también lo que va a ser una corriente muy importante de la discusión de las izquierdas italianas en los años 60, y después, que es el operaísmo, el obrerismo, el operaísmo, en figuras como Mario Tronti, fallecido hace muy poco tiempo, Pansieri, bueno, el propio Negri, Tony Negri tiene sus orígenes también en esa tradición, y el operaísmo también está presente en Paso y Presente, valga la redundancia, está presente incluso de un modo que puede parecer anecdótico, que es que la propia tipografía de la revista Paso y Presente, la tienen, esta es una presentación muy seria, como era, sí, me lo olvidé, no tiene Rinesi, es una, es muy parecida, llamémosla así, a la tipografía de la revista Cuaderni Rossi, que era la revista de los operadistas italianos, o sea que están en el corazón de la discusión de Paso y Presente, y esa discusión es rápidamente un desplazamiento respecto del humanismo gramsciano, porque es un tránsito justamente a una discusión sobre los límites del humanismo, porque si el humanismo aparece como un reclamo hacia la ortodoxia comunista y un reclamo que traía consigo también la demanda de cierta dificultad o cierta imposibilidad del comunismo de pensar los problemas argentinos en su densidad, cuando Paso y Presente quiere hacer el tránsito hacia efectivamente ponerse a pensar los problemas argentinos, bueno, el humanismo también resulta un límite, digamos así, la novela filosófica humanista, que de algún modo estaba detrás de la filosofía de Gramsci, también resulta problemática porque no logra de algún modo traducirse en herramientas teóricas, científicas, para el análisis de las especificidades de la realidad argentina, entonces en ese marco la propia experiencia de Paso y Presente va a tomar otras herramientas, de nuevo, en diálogo con la discusión italiana, y también va a tomar directamente la discusión sobre el humanismo de Gramsci, la discusión sobre el humanismo de Gramsci que aparece ligada con estas otras corrientes del marxismo italiano, pero que también aparece ligada con la entrada, que también es, como ustedes saben, muy fuerte en ese momento en Argentina, del marxismo althusseriano, es decir, la vía francesa de crítica del historicismo y del humanismo gramsciano, que ahí son más o menos, bueno, veremos, más o menos la misma cosa, es también retomada, yo traje uno de los cuadernos de Paso y Presente, que es el emprendimiento editorial, de algún modo asociado a la revista, que recupera otra discusión de la revista Rinashita nuevamente, o sea, traduce un segundo debate, pero del año 68, que es fundamentalmente un debate sobre la antinomia, digamos así, de Gramsci y althusser, y los límites y los problemas del historicismo, hay una permanente discusión de Gramsci, porque es una figura central en la experiencia de Paso y Presente, pero una discusión sobre las dificultades para seguir sosteniendo un Gramsci humanista, quería solamente, este es otro cuaderno de 1970, Gramsci y las ciencias sociales, que es en realidad una reconstrucción de todo un debate alrededor de cómo pensar las ciencias sociales con Gramsci, y los límites de algún modo de una tesis humanista clásica para ser traducida en términos de herramientas para las ciencias sociales, y el problema es justamente el estatuto de la teoría, es decir, la relación entre teoría e historia, que es el gran tema de la discusión entre Gramsci y althusser, quería leer rápidamente una parte de la contratapa, donde aparece la explicación de por qué continuar con esta discusión, dice, quién sabe quién, seguramente Aricó, pero no está firmado, al identificar teoría y política, la teoría y la historia de Gramsci, cae inexorablemente en la historia del hecho, el concepto es confundido con el objeto real, pero althusser parece haberse abstenido en este caso, en su intento de leer a Gramsci más allá de las palabras, porque si se sigue este camino es difícil sustraerse a la conclusión de que el esfuerzo de conceptualización de Gramsci es sino autónomo respecto a la historia, por lo menos más constante que las situaciones de las que emergió. Esto puede ser un párrafo confuso, lo que quiero decir simplemente es que ahí se instituye una especie de discusión sobre la relación entre historia y concepto, sobre la relación entre la teoría y la historia, si la teoría se puede reducir a su momento de historización, que es un momento fundamental, pero si se puede explicar todos los dilemas de la teoría a partir de un proceso, de un ejercicio de contextualización. Y ese va a ser un drama del Gramsci, va a ser un drama de la propia trayectoria de Paso y Presente, y a la vez una de las virtudes de la trama de lecturas de Gramsci en Argentina, es que interrogan fuertemente los dilemas que vienen con el humanismo de Gramsci, lo interrogan por el lado de Paso y Presente, pero lo interrogan también por otro lado, al que se va a referir Eduardo, y entonces no le quiero sacar sus 20 minutos, que es el filón de Horacio González, que Horacio González es un nombre, pero el filón en torno del pensamiento, de la cuestión del mito en Gramsci, y de la cuestión de la concepción de la historia, que anida en una compleja teoría del mito, que es todo menos una concepción lineal de la historia. Yo creo que hay un gran activo en la trama de lecturas de Gramsci en Argentina, que es la de mezclar muchas cosas, es decir, la de sacar a Gramsci del Gramsciismo y mezclar muchas cosas, entre ellas mezclar un tipo de crítica a la ortodoxia, un tipo de modo de pensar la teoría, un tipo de modo de pensar la historia, un tipo de aproximación al mito, un modo de pensar lo nacional popular, que está vivo en la discusión sobre Gramsci en la Argentina y no lo está en la discusión italiana, y que mezclar todo eso es complicado, y simplemente cierro con una referencia presente que me parece importante, así como cuando Pasai presente en sus primeros números mezcla a Gramsci con el operadismo, está siendo una operación que en Italia no se podía hacer, porque son tradiciones, si bien las dos tradiciones son de izquierda, incluso en parte, por lo menos en algunas zonas internas al Partido Comunista, no funcionaba, esa era una conversación rota, es una conversación que acá, que desde la lectura cordobesa, en las virtudes que tiene una lectura periférica también, ese diálogo se repone de modo desfachatado, digamos así. Nosotros tuvimos muchas dificultades, nosotros, digo los lectores argentinos de Gramsci, para pensar juntos a la lectura de Pasai presente, y a la lectura que, por ejemplo, hace Horacio González, a la lectura del peronismo de izquierda, digamos así. Y ahí solo traigo una fundamental figura, que a su modo, aunque creo que no estaría de acuerdo, es un humanista italiano contemporáneo, que es Pascual Ecerra, que Pascual Ecerra es una figura, no sé si lo han escuchado, te robo este momento, tradujo Horacio, tradujo un texto de Horacio sobre Gramsci, del que va a hablar Eduardo, y vino aquí desde hace muchos años, a hacer una lectura cruzada, de las cosas que siempre aquí a nosotros nos costaron mucho cruzar, entonces, en esos espejos que desplazan imágenes, en vez de reflejarlas de modo fiel, me parece que hay algo interesante de la relación entre nuestra cultura política, nuestras lecturas, nuestros marxismos, y los italianos, y quizás un modo también de seguir pensando un humanismo ya menos pretencioso, pero un humanismo al fin. Gracias. Muchas gracias Martín, vamos a continuar ahora con Eduardo Rinesi, Eduardo es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, máster en Ciencias Sociales por Flaxo, y doctor en Filosofía por la Universidad de San Pablo, es profesor asociado regular en el área de Política del Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el cual se desempeñó como director entre 2003 y 2010, y como rector de la universidad entre 2010 y 2014. Dirige la carrera de especialización en filosofía política, ha escrito, entre otros libros, Filosofía y Política de la Universidad, Actores y Soldados, y 18. Investiga sobre el derecho a la universidad y la democratización universitaria. El título de su trabajo es Humanismo y Nación, Horacio González, lector de Granchi. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Marcela. En efecto, cuando Marcela me invitó amablemente a esta mesa, en la que solo puedo participar del modo en que voy a hacerlo, muy lateralmente, con una especie de capricho que le sugerí a Marcela que podía ser interesante proponer, se me ocurrió pensar en Horacio González, como lector de Antonio Gramsci, en la operación que consiste, digámoslo así, para retomar lo que decía Martín, en sacar a Gramsci del gramschismo, no solamente en el sentido de sacar a Gramsci del gramschismo ortodoxo, en nombre de una heterodoxia humanista dentro de las zonas de una izquierda díscola, sino sacar a Gramsci también de ese gramschismo díscolo para pensarlo desde un lugar muy diferente, que eran las tradiciones nacional populares de izquierda en América Latina. Eso lo hace Horacio en un texto al que me voy a referir brevemente, que es un texto del año 1971, publicado en el año 1972 como prólogo de una selección de escritos de los cuadernos de la cárcel de Gramsci, y me parecía que podía ser interesante como excusa para hablar de lo que podría encontrarse en esa perspectiva de humanista en Gramsci y de la importancia que tiene la propia palabra humanismo en la obra en general, del lector de diversas tradiciones críticas europeas de Horacio González. La palabra humanismo aparece presidiendo los títulos del primer trabajo importante publicado por Horacio González, su artículo Humanismo y Estrategia en Juan Perón, publicado en 1971 en la revista Envido, y del libro en el que trabajó hasta el final de su vida, y que de hecho no llegó a haber editado, Humanismo, Impugnación y Resistencia, justo medio siglo posterior. Y en ambos escritos, el modo en que González la usa tiene una vocación polémica y crítica, la de rechazar la hipocresía de las formas ideológicas y encubridoras en las que con frecuencia suele circular, la de permitirnos pensar contra el espíritu de un feliz y candoroso festejo de la multiplicidad de lo existente, la de revelar por debajo de ese falso cosmopolitismo la forma injusta y excluyente que la realidad humana asume entre nosotros, y volverse una crítica a las relaciones de poder y de subordinación colonial o neocolonial, financiera, tecnológica, informacional, farmacológica, que producen siempre formas diversas de lo que González llama menoscabo de lo humano. La idea de humanismo supone la de humanidad, pero esta humanidad no puede ser el nombre de un universal que se postule por encima de sus manifestaciones históricas concretas, de las naciones concretas que pueblan el planeta. Humanidad viene de humus, recuerda González, de tierra nutricia, de las vidas de los hombres y las mujeres y los pueblos que la integran, y es solo si la pensamos en su arraigo a las condiciones particulares de vida de cada uno de esos pueblos que podemos pensarla sin simplificaciones, encubridoras de las relaciones de dominio que hoy no dejan de vulnerarla de mil modos diferentes. El humanismo, pensaba González, es una reflexión sobre lo humano, sobre lo humano sin más, pero lo humano sin más no es un dato primero de la experiencia, porque se presenta siempre atravesado por una cantidad de relaciones de desigualdad, de situaciones de explotación y de formas diversas de injusticia, y porque asume en cada punto de la tierra la forma concreta que han alcanzado las relaciones entre los individuos y los grupos en el seno de las distintas sociedades que se distribuyan sobre superficie. Por eso, un humanismo reflexivo y lúcido solo será posible en base a un reconocimiento y una crítica de las distintas relaciones de poder, de subordinación y de exclusiones que producen siempre formas diversas de agravio de lo humano y a un reconocimiento de esas distintas formas en las que lo humano se presenta en cada uno de esos distintos puntos de la tierra como experiencia histórica, política, cultural, lingüísticamente concreta de la vida de los pueblos. Por eso, también, el tema de González es, en un sentido decisivo, la nación o aún la patria. Patria y humanidad titula Horacio, en efecto, un capítulo central de su último libro donde podemos leer dos cosas. Una, que cito, la patria debe volcarse a la humanidad, como pensó la generación del 37, pero sin cometer el error que sí cometió esa generación de convertir a la humanidad, de confundir a la humanidad con los bergantines ingleses y franceses que entonces sitiaban Buenos Aires. La otra, que la humanidad solo se realiza por medio de la nación y de la patria, a las que, para poder pensar, hay que extirparlas, por supuesto, de todo lo que tienen de pura heráldica justificadora de los peores despojos sobre los pueblos. Así pensaron el problema, dice Horacio Ezequiel Martínez Estrada y ese hijo de un paleontólogo excavador del suelo y del subsuelo de la pampa en busca de vestigios de tiempos anteriores que fue Raúl Escalabrini Ortiz. Horacio le divertía el oficio del papá de Raúl Escalabrini Ortiz que en efecto se dedicaba a excavar el subsuelo de la patria. La patria que importa a una reflexión sobre la humanidad no lo es, no es la de los fastos legitimadores de la dominación, sino esa que se puede sublevar recogiendo las mejores herencias de esos tiempos anteriores en busca de justicia. No hay reflexión posible sobre la humanidad sin una reflexión sobre la nación y sobre la patria, porque sólo en las formas concretas que adopta en ellas puede esa humanidad volverse verdadera. González indica que su libro podría haberse llamado también Humanismo y Nación y observa que eso lo habría acercado a uno de los primeros libros de José Pablo Feinman, Filosofía y Nación, empezado a borronear en aquella época de la revista Envido a la que ya nos referimos y publicado en el inicio del ciclo de la transición democrática de los 80. El tema de la nación es el tema de esa generación y ese grupo intelectual al que pertenecieron Feynman y González y el tema que Horacio todo a lo largo de su obra nos invita a no sacar el nombre de una apurada adhesión a la torpe lucha de las academias del mundo contra los particularismos del centro de nuestras reflexiones. De hecho, ese había sido el tema de aquel primer texto de González, su escrito sobre Perón de 1971 al que me refería al comienzo. En ese artículo Horacio criticaba la mirada sobre el peronismo de la sociología de los grandes discípulos de Gino Germani que permitía pensar a ese movimiento como el efecto de un conjunto de transformaciones estructurales empezando por el proceso de industrialización sustitutiva de la década del 30 desaparecida a las cuales tendría también por fuerza que desaparecer. Esa era la consecuencia que González rechazaba de los pensamientos que del neoaprismo sepaliano y sociológico expresión evidentemente de Horacio a la izquierda hacían del peronismo una función derivada superestructural de alguna otra cosa más decisiva y más determinante. Contra esas interpretaciones González devolvía al peronismo al ámbito de la política y hacía de ésta la clave de inteligibilidad de la historia. Primacía de la política entonces y no de la sociedad. En la sociedad escribe Horacio siempre nos dominan. Contra esa dominación González invitaba a pensar al peronismo como un hecho de la política y a Perón como un conductor. Esto es no estamos nada lejos algo insinuaba Martín del viejo Maquiavelo que había estudiado Gramsci en los escritos de sus años de prisión como el encargado de movilizar las fuerzas populares del país en el sentido de construir una nación. Pues bien ese artículo de Horacio de 1971 antecede en apenas unos pocos meses el texto que aquí querría considerar yo muy rápidamente en relación con el tema que nos propone este congreso. Es un texto escrito por Horacio en el 71 año en el que fue inscripto el libro en cuestión que tiene copyright del 71 aunque fecha de impresión del 72 y se llama Para nosotros Antonio Gramsci que apareció en marzo del 72 como prólogo de una selección precisamente de aquellos escritos gramscianos de la cárcel El príncipe moderno y la voluntad nacional popular se titula ese volumen que apareció bajo el fantasioso sello de unas improbables ediciones puente alcina acá se que una fotocopia yo también trabajo con la misma marca de powerpoint que el doctor Cortés ediciones puente alcina y en cuya presentación entonces González discute con las interpretaciones del pensamiento del comunista Sardo que dominaban la escena intelectual y política argentina poco conocido más allá del círculo de los primeros lectores que debe haber tenido nunca ha vuelto a publicar más tarde sino tras la reciente muerte de su autor que no estaba muy contento con este texto o que por lo menos no lo mencionaba pero eso le pasaba con casi todos sus textos a Horacio no era particularmente reivindicativo de sus textos antiguos y con este se hacía particularmente el distraído este prólogo de Horacio no se cuenta entre sus piezas más recorridas y estudiadas pero tiene una importancia extraordinaria en la medida en que propone contra los modos más establecidos del pensamiento perdón de lectura del pensamiento de Gramsci entre nosotros contra los modos más establecidos en la ortodoxia y en la heterodoxia comunista gramsciana otra clave de recuperación de recepción suele decirse pero González odiaba esa palabra de la obra del pensador italiano cuya importancia y cuya lucidez se acrecienta a la luz de la evolución posterior de las posiciones teóricas y políticas de quienes en aquellos años sostenían la lectura dominante que Horacio rechazaba esta que acabo de expresar un poco bruscamente es la muy sugerente hipótesis que despliega el investigador italiano al que se refería Martín Pascuale Serra quien hace unos años en 2018 nos había entregado un notable libro Populismo Progresivo sobre los modos de conceptualización del populismo argentino desde los años del ya mencionado Gino Germani en adelante ese libro tiene una edición argentina en la editorial Prometeo que lo publicó bajo el título de El Populismo Argentino y que un año después se ocupó de editar en italiano en este libro precedido por un erudito y muy perspicaz estudio preliminar de su propia autoría titulado Un conocimiento en la acción Horacio González y la recepción argentina de Gramsci y que por cierto cuadruplica la extensión del texto que presenta aquel texto de Horacio de 72 ahora falta la tarea de traducir todo esto de nuevo al castellano con algún prólogo que bien puede escribir el doctor Cortés aquí presente que cuadruplique el tamaño del prólogo de Pascuale Serra al texto de González que va a terminar convirtiéndose en un apéndice de una sucesión vacedoniana de prólogos Il nostro Gramsci traduce Serra el título que le había dado González a su escrito aquel para nosotros Antonio Gramsci donde nosotros evidentemente quería decir nosotros los peronistas jugando con otro título Il nostro Marx de un artículo juvenil del propio Gramsci en lo que sigue me valdré muy sucintamente del estudio preliminar de Serra para situar el punto en el que hace Horacio en ese año 1972 su provocadora intervención en esta discusión y pasaré después a destacar apenas las ideas principales que encuentro en este texto extraordinario de González dejando de lado un breve artículo de Ernesto Sábato sobre Gramsci en el 47 y una selección de sus cartas de la cárcel publicada en la revista Sur en el 53 el punto de partida de la lectura sistemática de la obra de Gramsci en la Argentina es la edición como señalaba recién Martín entre el 58 y el 61 de cuatro de los seis volúmenes de la edición temática de los cuadernos emprendida por la editorial Lautaro bajo la dirección en efecto de Héctor P. Agosti vehículo principal como escribe Serra de la difusión del pensamiento de Gramsci en la Argentina y maestro de la generación de los que se llamaron después los gramscianos argentinos entre los que sobresalían desde ya los que mencionó Martín José Aricó y Juan Carlos Portantiero y unos cuantos más todos ellos leyeron a Gramsci sobre el telón de fondo del fenómeno del peronismo y para elaborar una alternativa tanto al propio peronismo como al antiperonismo liberal del partido comunista incorporando las muy gramscianas cuestiones de la cuestión de la cuestión nacional que Agosti había abordado en su libro sobre Echeverría y en cultura y nación y de la relación entre la intelectualidad izquierda y el mundo popular que atraviesa todo el ciclo que va desde la experiencia de la ya aludida por Martín revista pasado y presente hasta el libro de Portantiero sobre la reforma del 18 titulado Estudiantes y Revolución en América Latina en su edición italiana del 71 y Estudiantes y Política en América Latina en su reedición mexicana siete años posterior la historia por cierto de esa edición italiana y esa reedición castellana en México sería en sí misma muy significativa y formaría parte de las preocupaciones me parece de este encuentro pero excede por completo lo que me propongo conversar con ustedes esta tarde de Estudiantes y Revolución a Estudiantes y Política entonces no es el tema de estas notas pero no podemos dejar de señalar el interés de ese pasaje de la revolución a la política digamos que de alguna manera acompaña el que el propio Serra verifica para todo el grupo del que Portantiero formaba parte entre aquella experiencia de pasado y presente y la de las revistas que desde los años finales del exilio hasta los de la transición y la post-transición democrática argentina editó este fundamental grupo de intelectuales argentinos contra los cuales proponía González en el prólogo del 72 su propia interpretación de la obra del comunista italiano se trata de un pasaje escribe Serra de la problemática de la revolución a la de la democracia con la siguiente vuelta sobre la tesis del populismo como una anomalía más o menos enfermiza tesis de la que incluso el último Germania había logrado tomar distancia o incluso como reitera provocadoramente de Gramsci a Bobbio la pregunta es si ese pasaje de Gramsci a Bobbio no estaba de alguna manera anunciado acaso incluso preparado por el modo en que en la saga de su maestro Agosti habían todos ellos elegido leer los escritos del propio Gramsci algo de esto me parece es lo que se deja leer como una extraordinariamente anticipatoria advertencia en el prólogo de González del 72 al que es hora ya de dirigirnos ¿qué es entonces lo que dice allí González? dice que lo que Gramsci escribe en la cárcel son notas preparatorias de una estrategia orgánica completa y total para hacer la revolución es decir para tomar el poder un acontecimiento que debía llevar adelante un partido político capaz de movilizar la voluntad nacional de las clases populares no estamos lejos de lo que habíamos visto que González había escrito sobre Perón y el peronismo la revolución escribe ahora a propósito de los textos gramscianos es un ejercicio colectivo donde se enfrentan fuerzas sociales históricas en un choque que no es posible describir en el plano económico corporativo toda revolución implica un pasaje consciente de lo económico corporativo a lo ético-político y lo que en ese plano ético-político está en juego es en Gramsci la toma del poder todo el argumento de González es una crítica al neoreformismo que contra la idea de que la revolución es enfrentamiento y la pretensión de que de lo que se trata es de ir conquistando posiciones en la sociedad civil en un ejercicio de alpinismo que deja sospechar que lo que no se quiere es llegar a la cumbre jamás olvida esta sencilla verdad Gramsci es un teórico de la toma del poder y termina convirtiendo a Gramsci o bien en un campeón del reformismo parlamentario o bien en un ideólogo de las luchas apenas sindicales ¿autoriza Gramsci esta lectura? se pregunta González y se responde que no claro que las sociedades modernas son complejas claro que Occidente no es Igual Oriente pero los lectores de Gramsci con los que González está discutiendo el modo en que la atención puesta a esa complejidad de las sociedades modernas obligaba a dejar de lado las formas más crédulas de la pregunta por la toma del poder corría el riesgo de derivar en un pluralismo resignado y finalmente complaciente con las formas existentes de dominio y opresión y en un abandono de la pregunta por las condiciones de la revolución contra esa posibilidad González elige perseverar en esta última pregunta no haciendo de la constatación de la inviabilidad en Occidente de la estrategia de la guerra de maniobras un motivo para dejar de lado el problema de la voluntad popular o lo que es lo mismo la organización política cultural moral e intelectual del pueblo sino al contrario una ocasión para insistir en ella como único marco capaz de dar sentido a las luchas contra la dominación es decir si puedo volver un momento sobre lo que sugería al comienzo a las luchas por la realización de un humanismo verdadero la lectura de Gramsci que hace Horacio es una lectura en efecto humanista o al revés es la lectura que hace Horacio la que nos entrega el Gramsci humanista que aquí en este encuentro queremos recuperar un Gramsci humanista que piensa entonces la cuestión que Horacio le interesó a lo largo de toda su vida que se presenta con especial fuerza en estos textos del 71 y del 72 y que vuelve también con gran intensidad en su último libro que es la cuestión de la nación la humanidad decíamos no se realiza en abstracto fuera de las determinaciones concretas de la vida material y simbólica de los hombres las mujeres y los pueblos para Gramsci la revolución escribía Horacio en ese texto del 72 es siempre y constitutivamente nacional y ese es el marco en el que hay que pensar lo que Gramsci dejó escrito hay que pensar a Gramsci como alguien que estaba escribiendo para desplegar una estrategia para la toma del poder por parte de las clases populares en un tiempo y espacio históricamente determinado esto es en una nación determinada ese carácter concreto y determinado de la misión en relación con la cual está pensando Gramsci es la que no parecen ver ni los sociólogos reformistas ni los políticos socialdemócratas cuyo descuartizamiento de la obra del preso de Turín sólo logra que ese pensamiento así mutilado se convierta en un recetario tan universal como inocuo a Gramsci hay que leerlo escribe González para pensar nuestra propia circunstancia nacional el problema es que Gramsci no escribió sobre esta nuestra circunstancia nacional no escribió sobre la Argentina ni sobre el peronismo ni conoció los problemas ni las luchas de los pueblos del tercer mundo y entonces entonces escribe González que Gramsci vale para nosotros menos por lo que dijo que por lo que nos permite sospechar que diría no sabemos cómo habría pensado Gramsci escribe Horacio categorías hoy centrales para nosotros como las de movimiento nacional líder nacional descolonización violencia popular con el poderoso instrumento la voluntad nacional popular que tenía entre manos por eso no se trata de ser gramscianos sino de pensar el desencuentro irremediable de Gramsci con una lucha que escribe Horacio tenemos fuertes motivos para pensar que habría comprendido muy bien y de sospechar acaso que habría dicho sobre ella que habría dicho por ejemplo sobre un liderazgo como el de Perón tema fundamental de las preocupaciones de Horacio y de todo el peronismo en ese momento como ya vimos examinando su artículo de pocos meses antes en Envido y como se vuelve evidente por su mención también en este prólogo de Perón como un lector sugiere Horacio interesado en la obra del político encarcelado de Turín con seguridad Perón estaba interesado en la obra de Gramsci que no había pensado en la Argentina ni alcanzó siquiera a conocer la existencia del mismo general pero que pensó si una figura que Pascuale Serra invita a pensar en relación con el modo en que González interviene en esta discusión se trata interpreta Serra la vocación de Horacio de hacer encontrar a Perón con el príncipe moderno de Maquiavelo que es otro modo de decir lo que decía Martín con el mito en la versión de Gramsci porque el príncipe moderno tenía como objetivo formar y organizar una voluntad nacional popular la voluntad colectiva de un pueblo disperso y pulverizado para construir un nuevo estado fundado sobre el pueblo nación y el destino de Perón como por cierto nos había mostrado Horacio pocos meses antes en su artículo en Envido estoy tratando de leer juntos estos dos artículos estoy tratando de sugerir que forman parte de una misma reflexión en la que Horacio piensa con Gramsci a Perón como el que viene a construir a partir de un liderazgo del mito de un liderazgo una unidad nacional popular en condiciones de hacer la revolución es decir de tomar el poder en un remoto país llamado Argentina así es como González interpreta Muestra Serra la idea de bloque histórico como una ligación constitutiva democrática y progresiva entre Perón y el pueblo y de ese pueblo González no se piensa a distancia ni piensa que la militancia ni que los intelectuales peronistas ni que sus compañeros ni que los lectores de su prólogo estén a una distancia que haya que salvar a través de algún expediente sobre el que el pensamiento de Gramsci pudiera echar alguna luz el pensamiento de Gramsci escribe no es cito una guía para comprender o valorar la experiencia de nuestro pueblo con la que de antemano ya estamos identificados fin de la cita esa identificación de antemano y por principio es tal vez sugiero ya para terminar lo que distingue la posición desde la que González lee al Gramsci humanista que aquí hemos querido recuperar de la posición desde la que lo hacían los comunistas díscolos herederos del viejo Agosti poco dispuestos a renunciar a la idea de una exterioridad entre el mundo del pensamiento y el mundo de la acción a eso alude Pascual Ecerra en el sugerente título de su ensayo y a una idea de la verdad exterior y no inmanente al movimiento concreto de los pueblos en la historia muchas gracias muchas gracias Eduardo bueno ahora es el turno de Diego Ventiveña es docente de grado y posgrado en la facultad de filosofía y letras de la universidad de buenos aires donde obtuvo su doctorado en letras es docente en la maestría en análisis del discurso de esa misma universidad y en la maestría de estudios literarios latinoamericanos de la universidad nacional de 3 de febrero ha sido investigador invitado en universidades extranjeras es investigador adjunto del CONICET y director e impulsor del observatorio latinoamericano de glotopolítica estuvo a cargo de la edición castellana de las obras de Pasolini Foscolo y Granchi el título de su trabajo es del espíritu a la praxis lecturas migrantes del idealismo lingüístico en Granchi Benvenuto Terracini y Raimundo Lidia Hola, ¿qué tal? Se escucha bien, ¿no? Buenas tardes Más cerca Buenas tardes Bueno, en principio quería agradecerle a Marcela la invitación Lo que voy a leer se enmarca en el trabajo colectivo que desde hace ya un par de años emprendimos en la Facultad de Filosofía y Letras en esta facultad digamos en el marco de la Cátedra de Estudios Filológicos Latinoamericanos Pedro Enrique Sureña por eso voy a hablar bastante de la beta filológica de varios autores entre ellos espero poder referirme a Gramsci yo pequé y traje un powerpoint porque voy a mostrar algunos materiales de archivos si es posible aunque no exactamente lo que digo va a estar en relación directa con lo que pueda mostrar bueno me voy a referir en principio a una serie de escritos de dos autores que trabajaron en la Argentina dos críticos filólogos que pasaron o transcurraron mucho tiempo de su vida en la Argentina o pasaron más o menos fugazmente por ella en el caso de Raimundo Olida y de Benvenuto Terraccini me interesan los diálogos con la tradición del idealismo lingüístico que ellos plantean y los paralelismos posibles con la lectura del idealismo y específicamente del idealismo lingüístico que estaba realizando Gramsci en los años sobre todo en los cuadernos de la cárcel en los años 20 y en los años 30 bueno me voy a referir en principio a Raimundo Olida una serie de textos y sobre todo un texto de Raimundo Olida de los años 30 me interesa los años 30 en los años 40 en su producción son los años en los que Lida se inserta en el ámbito del mundo intelectual porteño pero también en el ámbito de los estudios académicos a través de su formación filológica de la mano de Amado Alonso en el Instituto de Filología es una de las grandes figuras de ese conjunto de grandes figuras formadas en los años 20 y en los años 30 con Amado Alonso junto con con su hermana María Rosalida bueno dos de las figuras más prominentes participa en ese mundo intelectual no únicamente académico no estrictamente universitario no solamente universitario por varias vías y en este punto sigue bastante el camino trazado por el propio Amado Alonso que desde 1927 dirigía el Instituto de Filología con el que Lida se forma con el que Lida trabaja y que bueno tiene un conjunto de intervenciones que van mucho más allá del ámbito estrictamente académico universitario pensando en la Argentina de los años 20 pero sobre todo de los años 30 de los años 40 como un gran plafón para llegar a diferentes ámbitos de la discusión cultural en lengua española y bueno ahí están las intervenciones de Amado Alonso en la revista Sur en el diario de la nación etcétera etcétera y comunismo soviéticos mediante de Arrasar si bien llega a la Argentina al año siguiente de su nacimiento como varios intelectuales y escritores judíos de la zona de esa zona de Galicia Lida conoce profundamente el alemán y con el tiempo en la Argentina traducida de esa lengua autores importantes como Heidegger Fossler o Dilltey En 1931 Lida concluye sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y empieza a trabajar como docente en la Cátedra de Lingüística de Romance de Amado Alonso a quien siempre reconocerá como su maestro Se incorpora además al Instituto de Filología dirigido como decíamos también por Alonso y asuma además otras tareas como era bueno común en la época y todavía hoy otras tareas docentes por ejemplo en el Instituto de Profesorado Joaquín B. González o en la Universidad de La Plata con el ascenso del peronismo y las evidencias con las nuevas autoridades universitarias Lida optará como muchos de los miembros del grupo de Alonso y como el mismo Alonso optará en 1947 por trasladarse a México y emprender en México la organización de los estudios filológicos en el célebre Colegio de México invitado por Alfonso Reyes esto hasta su traslado a la Universidad de Harvard en 1953 donde asume la cátedra que había dejado vacante la muerte de Alonso precisamente Alonso en el 47 se va directamente a Estados Unidos en 1947 ese mismo año en que Lida se traslada a México otro filólogo desterrado vuelve a su patria en este caso Benvenuto Terracini nacido en Turín en 1888 va a fallecer así en 1968 miembro de la comunidad judía piemontesa y uno de los grandes lingüistas y críticos del siglo XX italiano que desde 1941 había encontrado refugio en la Argentina bueno como consecuencia de las llamadas leyes raciales de 1938 implementadas en Italia varios profesores judíos optan por emigrar y en el caso de Terracini como Mondolfo del que va a hablar en unos días Miranda Alida optan por la Argentina volviendo a Alida en los años de estudiantes los intereses intelectuales de Alida no sé si estoy bien con el micrófono siempre ponen de Alida daban un lugar especialmente relevante a las cuestiones filosóficas Alida había empezado a frecuentar la Sociedad Cantena de Buenos Aires que había fundado Alejandro Cort amigo platense de Pedro Enrique Sureña que era parte importante de este grupo y era Alida un atento lector de Bergson de Croce y por supuesto de la filosofía clásica alemana a eso Alida suma lecturas muy contemporáneas muy actuales en la época las lecturas de Husser de Heidegger de quien traduce algunos textos uno de ellos publicado en la revista de Sur Frege Baudner etcétera que podían hacer como dijimos por su conocimiento directo del alemán me voy a referir a una serie de escritos que no una serie a un artículo específicamente de 1935 que forma parte de una serie de textos que Alida estaba publicando en torno a diferentes concepciones de lenguaje en diferentes filósofos en esos años él publicó un artículo sobre Bergson yo el power no sé para qué pero no digo acá había traído por ejemplo los diferentes artículos que Bergson va publicando Bergson no perdón que Alida va publicando uno de ellos muy célebre sobre Bergson por eso la conducción mía porque Bergson le responde le manda una esquela de agradecimiento y de cierto reconocimiento digamos al trabajo de este joven Alida que publica como reconocimiento también a su propia labor la revista Nosotros pero me interesa un artículo de 1935 en la revista Sur en la revista Cursos y Conferencias perdón sobre Croce y Gentile filósofos filósofos de lenguaje tal el título gracias a la generosidad de Miranda Alida contamos con una serie con una versión que tiene una serie de anotaciones de mano del propio Alida ese texto que fue publicado con una serie de enmiendas y de comentarios que me parece que son muy interesantes en esas anotaciones hay fichas que Alida escribe teniendo un horizonte en su mirada seguramente la posibilidad de republicar el texto en algún futuro algo que no se llega a realizar porque él pensaba compilar toda esta serie de textos sobre filósofos del lenguaje en un volumen más bien de carácter teórico en algún momento pero es algo que finalmente no se llega a ser y todavía hoy no existe entre esas fichas hay anotaciones bibliográficas como las que remiten a los artículos de la disputa entre Croce y el joven Fossler Fossler era una figura importante en la construcción del idealismo lingüístico y del proyecto filológico de Amado Alonso en la Argentina de hecho Fossler es invitado a la Argentina en 1932 y bueno Lida junto con Alonso va a ser uno de los grandes traductores de Croce digamos básicamente Lida aunque las traducciones aparecen firmadas por ambos pero claramente el responsable de las traducciones por su conocimiento del alemán es Lida hay también otras notas que remiten a otras lecturas contemporáneas de autores por ejemplo argentinos por ejemplo una nota que remite a un volumen de Francisco Romero y que va señalando algunos reparos y límites muy fuertes con respecto al idealismo en general que seguramente Lida no sé pero digamos seguramente en un futuro pensaría la relación con futuras críticas al idealismo de Croce pero también al idealismo de Fossler y en última instancia a uno de los fundamentos del proyecto filológico de Alonso pero hay también otra notra que me resulta especialmente relevante que es una cita de Fritz Mauner el pensador checo en lengua alemana que publica su estudio sobre lenguaje que será leído con atención por Hoffman es un texto de 1902 por Wittgenstein por Bühler por el círculo de Viena por Beckett va a atravesar de alguna manera el siglo XX y Lida está planteando como una nota no sabemos bien hacia dónde iría hacia dónde podía ir esa notación pero hay posiblemente una posibilidad de leer fuertes reparos a las concepciones idealistas Mauner publica su estudio en 1902 que es cuando se publica la versión canónica de la estética de Benedetto Croce que es el punto de partida más reconocido del idealismo lingüístico y que va a tener fuerte influencia en los filólogos y a pesar del propio Croce una fuerte influencia en lo que va a ser la estilística impulsada por el grupo de Alonso Mauner es de alguna manera la contracara del estético idealista en la medida en que para él el lenguaje e intuición de lo singular entran en conflicto digamos la gran tesis crochana que atraviesa todo el impulso estilístico en la filología en el proyecto filológico es esa identificación absoluta entre intuición y expresión y en consecuencia la idea de que todo es dicho y aquello que es dicho si es efectivamente dicho tiene una solvencia teórica que lo hace aceptable en Mauner lo que aparece básicamente es la decisión entre intuición y expresión y entre aquello que se dice y lo que efectivamente se quiere decir digamos ahí hay una tensión que se dirige hacia otros proyectos de lectura de la serie lingüística algunas coincidencias temporales el texto de Lida se publica en 1935 este texto sobre la filosofía del lenguaje en Croce y Gentile 1935 es el mismo año en que está fechado el último de los cuadernos de la cárcel de Gramsci por lo que sabemos el último de los cuadernos cuadernos que está dedicado íntegramente a cuestiones de lingüística o a temas de gramática como lo llama Gramsci el título que propone Gramsci donde justamente las concepciones del lenguaje de Croce pero también de Gentile o sea de quien también estaba hablando Lida son interrogadas muy fuertemente yo esto no lo dije pero Croce Gramsci y Gentile estas tres figuras están asociadas no únicamente con proyectos intelectuales filosóficos y de pensamiento sino también con proyectos políticos muy claros porque bueno como sabemos Gramsci es uno de los fundadores del partido comunista italiano Croce es la figura que articula un antifascismo de carácter liberal y va a ser el que publique en los primeros años del fascismo un célebre manifiesto de intelectuales antifascistas intelectuales antifascistas en general no comunistas digamos ahí hay una tensión con con lo que después va a ser la resistencia antifascista de matriz marxista comunista y Gentile otra de las grandes figuras del pensamiento no únicamente italiano sino del pensamiento europeo de la primera mitad del siglo XX hoy por hoy bueno figuras que aparecían en algunos de los recorridos de los compañeros como Antonio Negri reconocen que Husser con Bergson y con Gentile son las grandes figuras del pensamiento europeo de la primera mitad del siglo XX no sé si esto es así o no pero quiero ver ahí la relevancia de un pensador es la gran figura intelectual del fascismo probablemente la más prominente de las figuras intelectuales del fascismo con lo cual también las lecturas de la serie lingüístico estilística o filológica aparece impregnada de proyectos políticos que son evidentes y en la lectura que hace Gramsci en la en el último de los cuadernos de la cárcel el punto de partida es una crítica a la concepción de lengua a la concepción de lenguaje que viene básicamente de la mano del idealismo crociano pero que también tiene una pierna importante en el proyecto de Gentile ahora me estoy yendo tanto del power como de lo que todos estos proyectos también tienen implicancias en relación con las prácticas lingüísticas concretas con las que conviven porque en Croce y en el idealismo crociano hay una fuerte legitimación de la diversidad lingüística en términos básicamente de la relevancia o de la jerarquización de las expresiones dialectales en tanto expresiones válidas en tanto son expresiones válidas desde el punto de vista estético son expresiones inconmensurables que es una palabra que si bien no está en Croce en las lecturas del idealismo crociano van a ser fuertes son incomparables en relación con otras expresiones básicamente con la lengua nacional con lo cual ahí hay un estatuto teórico que se le da al dialecto que tiene que ver con su jerarquización en un momento de clara impugnación en el idealismo gentiliano también aparece esta idea y de hecho gentile que fue el primero de los ministros de educación de Mussolini al principio del fascismo musoliniano impulsa la introducción de la enseñanza dialectal en la escuela primaria algo que es bastante interesante en contraposición a los proyectos de escuela y de escolarización ligados con el estado italiano heredado del siglo XIX es algo que finalmente el propio fascismo va a abortar porque tampoco la postura del fascismo en un sentido total digamos si finalmente van a terminar triunfando a fines de los 20 principios de los 30 básicamente posiciones que tienen su que potencian la idea de la uniformidad lingüística en términos de la lengua nacional heredada quería hablar de Benvenuto Terracini de la de la publicación en 1949 de un texto sobre el concepto de libertad lingüística cuando Terracini lo publica en la misma revista en que se publica el texto de Lida sobre Clocho y Gentile pero muchos años después digamos casi 15 años después lo publica cuando ya había regresado a Italia sin embargo sigue teniendo relaciones bastante fluidas con el mundo académico argentino por cuestiones varias entre otros por cuestiones familiares porque su hija se casa acá durante la permanencia de ellos con un argentino y sigue viviendo toda su vida acá y ahí hay una relectura crítica también de ciertas posiciones que tienen que ver con la tradición del idealismo lingüístico que habían hecho de la libertad justamente bueno un concepto que es interesante ver cómo repensar hoy de manera urgente habían hecho de la libertad lingüística uno de los puntos fundamentales de sostenimiento de la teoría básicamente frente a la cárcel de la lengua lo que prima básicamente es la idea de la actividad del sujeto humano en términos generales en términos expresivos también en términos lingüísticos con lo cual esa concepción de la libertad lingüística implica digamos de alguna manera una síntesis teórico filosófica pero también un posicionamiento que es potentemente político ligado con el sostenimiento teórico del liberalismo como proyecto no únicamente lingüístico filológico sino como proyecto cultural y como proyecto político voy a hacer algunos cruces simplemente Terrachini se había formado en la Universidad de Turín en el ámbito de los estudios lingüísticos precisamente es en la Universidad de Turín donde se había formado Gramsci también en el ámbito de los estudios lingüísticos Terrachini era un poco mayor pero conoció al Gramsci estudiante es al menos lo que se desprende de uno de los primeros textos que publica Terrachini cuando regresa a Italia que es una semblanza de su maestro de Terrachini que era Matteo Bartoli ahora ese su maestro de Terrachini era también su maestro de Gramsci Gramsci se había formado en los estudios lingüísticos con Bartoli y a lo largo de toda su vida hasta su muerte va a dialogar con determinadas posiciones lingüísticas que Bartoli había planteado y que tenían que ver con una concepción fuertemente histórica fuertemente cultural de los fenómenos lingüísticos en contraposición a las visiones positivistas organicistas sistemáticas por ejemplo las planteadas por los neogramáticos pero también por Sussure no sé si tengo ah entonces ahí me parece que hay digamos como una una serie de conexiones posibles y de diálogos posibles que van volviendo van entrando y saliendo de hecho en el último de los cuadernos de la cárcel del 35 una de las últimas entradas muy breve no sabemos bien lo que está diciendo Gramsci está dedicada a anotar la salida de un artículo de Bartoli sobre la cuestión dálmata Bartoli había sido uno de los sostenedores académicos del fascismo también va a ser un profesor comprometido con el proyecto fascista y va a sostener entre otras cuestiones la pertenencia del dálmata lengua ya no hablada digamos pero de la costa adriática de lo que hoy es Croacia de lo que entonces era Yugoslavia la pertenencia del dálmata a la serie al continuum de dialectos itálicos y eso tenía también una impronta política porque permitía legitimar las campañas militares que después Italia va va a emprender durante la segunda guerra mundial que habían tomado justamente la zona de los Balcanes y específicamente la costa adriática como una zona de operaciones propia y con la anexión de esos territorios que efectivamente habían pertenecido en su momento a la República de Venecia bueno esto es un poco el recorrido sin powerpoint y sin liberado del powerpoint y liberado del texto que había escrito muchas gracias Diego y ahora abrimos una instancia de intercambio con el público para consultas preguntas aportes no sabemos bien que hubiera dicho pero probablemente no sería no sería descabellado pensar hubiera ido por ese lado él conocía muy bien ese tipo de trabajo en Bartoli porque cuando era estudiante en Turín uno de los primeros trabajos que hizo era aportar elementos que tenían que ver con su conocimiento del sardo que era la isla era el azardo de la delegada de Sardegna que tiene una realidad lingüística todavía hoy bastante compleja y esas prácticas tendientes a la legitimación de la formación de un determinado territorio desde el punto de vista simbólico a un espacio como el de la nación son cosas que él efectivamente conocía en su propia praxis quiero decir yo pensaba en las intervenciones de los colegas la cuestión del humanismo como si tal vez pienso yo no está ligada a un modo específico en que Gramsci fue publicado y fue leído en relación con esos primeros las primeras ediciones a las que te referías vos porque el Gramsci que conocemos hoy es bastante diferente a través de la publicación en el 75 de la edición de los cuadernos que se vuelven a editar también hay ahora una muy reciente que está traduciendo a Kala al castellano y que muestran un Gramsci un poquito diferente ¿no? Sí, sí totalmente es una en Italia y acá o sea primero en Italia la primera publicación es una bueno está animada por el par de historicismo humanismo y tiene y está y tiene como fondo una gran operación política efectivamente de inscripción de Gramsci en la tradición italiana porque es a la vez la inscripción del Partido Comunista en la política italiana y esa lectura efectivamente es la que la que la que es tomada aquí lo único que yo diría que es una cuestión que me parece sugerente de las aventuras argentinas de Gramsci es que el movimiento de complejización digamos así del humanismo gramsciano aquí sucede en cierto sentido antes que en Italia o sea antes que los italianos hagan algunas torsiones en torno del humanismo de Gramsci del lugar del problema de la nacional popular etcétera bueno acá entremezclado por otro tipo de afluentes de interrogantes de dinámicas políticas y teóricas en cierto sentido sucede antes y eso también de por sí dice muchas cosas yo creo que también por ahí es una obviedad pero tiene que ver con el lugar del partido comunista en la cultura política italiana de posguerra como un partido de masas y como un partido determinante que necesita de Gramsci digamos necesita no en el sentido de un uso malo pero necesita de Gramsci en el sentido de que Gramsci le permite conectarse con una tradición potente de pensamiento italiano muy fuerte entre ellos con Croce y con Gentila que Gramsci respeta está respetándonos muchísimo al mismo tiempo que los está discutiendo está insertándose está insertando su posicionamiento de manera explícita en una tradición muy alta y muy reconocible ¿no? bueno les agradecemos mucho a los tres haber compartido sus trabajos con nosotros vamos a hacer vamos a hacer ahora un intervalo de diez minutos y luego continuamos vamos a continuar con el diálogo entre Carlos de Carlos Ginzburg Marcela Croce y Andrés Cossel Cossel